Y me dicen por ahí que andas por la calle solita Dime lo que tu necesitas En que te puedo con placer Pide lo que quieras mujer Que hoy yo voy a saber ver Que quiero una noche de locura y ser infiel Que hoy yo voy a saber ver Que quiero una noche de locura y ser infiel En la casa tengo una malvada Tu tienes a alguien que ya no te ama Somos dos heridos en el amor Ahogando las penas con alcohol Pero esta noche olvido todo Y no me importa ser infiel Esta noche olvido todo Si viene el cupido dile ya no me enamoro Y me dicen por ahí que andas por la calle solita Dime lo que tu necesitas En que te puedo con placer Pide lo que quieras mujer Que hoy yo voy a saber ver Que quiero una noche de locura y ser infiel Que hoy yo voy a saber ver Que quiero una noche de locura y ser infiel A tu amor yo le dije bye bye Ya no me enamoro pues licor es lo que hay Yo sigo tranquilo con mucha mujer y con mi estilo Pues tu amor es lo que ya no hay Pero esta noche olvido todo y no me importa ser infiel Esta noche olvido todo Quiero una noche de locura y ser infiel A tu amor yo le dije bye bye A tu amor yo le dije bye bye Ya no me enamoro pues licor es lo que hay Yo sigo tranquilo con mucha mujer y con mi estilo Justo por lo que ya no hay Que hoy yo voy a saber ver Yo quiero una noche de locura y ser infiel Tú sabes Yo no me enamoro pues licor es lo que hay Yo no me enamoro pues licor es lo que hay Yo no me enamoro pues licor es lo que hay Yo no me enamoro pues licor es lo que hay Yo no me enamoro pues licor es lo que hay